hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo espero que se encuentren súper bien hoy me van a acompañar en un vídeo blog vamos a hacer varias cositas y las saludo con estos pelos anoche me bañé y el cabello pues chino ya saben cómo es salud pachi estamos en casa de mis papás ahora nos vinimos para acá dejé en stand by lo de la cocina pero a ver si en la tarde les sigo o ya mañana les voy a seguir compartiendo obviamente esa organización no se preocupen pero hoy tenía planeado hacer otras cosas ayer me quedé pensando mi amor bajaré tantito ayer me quedé pensando les dije a las chicas que iba a terminar hoy pero ya tenía planes con mi mamá de ir a hacer unas vueltas vamos a ir a ver el local para el baby shower está muy emocionada vamos a ir a ver el local vamos a ir a varias cositas que vamos a hacer y así y pues nos vinimos para que elías y yo y vamos a desayunar aquí y ahorita me traje mi kit de maquillaje y todo para hacerme la cara medio peinarme elías le traje ropa y todo así cuando me vengo con mi mamá no sé si les pasa que se traen un chorro de coscos y se paran a quedar a dormir aquí pero es que como la casa de la abuela es la segunda casa y aquí nos desplayamos bien a gusto andamos si queremos en en pijamas y así pero ya me cambié miren me puse este vestidito que es de temo que no me he bajado porque está bien cómodo y está bien bonito y pues ahorita embarazada no más tengo tres cuatro cosas para ponerme que se me hacen cómodas y ahorita en el verano pues es lo que lo que hay y bueno ahorita ya puse agua para el café y vamos a hacer el desayuno vamos a comer bien rico y ahorita nos vemos muy bien aquí ya me medio maquillé chicas pero buscando el corrector porque vean el ojerón ya ven que ya les había dicho de de como que se me están marcando más las ojeras y como paño aquí una de ustedes me me dijo que que me checara lo de lo del azúcar porque es resistencia a la insulina pero no chicas gracias a dios estoy súper bien en todas mis cosas de estudios y todo ya me hice la curva de la glucosa en el azúcar casi nunca he batallado no sé si tiene que ver pero me dijo el doctor que estaba muy bien en todo y que normalmente esto si es paño y les digo esto porque con elías me paso exactamente igual esta parte de aquí se me oscurece se me oscurecen las axilas horrores horror lo que ninguna mujer quiere que le pase a mí me pasa pero después se me quita eso es lo que yo sé y me siento tranquila de que solamente la etapa del embarazo de embarazo y la lactancia y ya después se quita pero sí me acordé ahorita que una de ustedes me dijo pero no no te preocupes gracias a dios estoy súper bien en todos los estudios y todo ha estado muy bien en las citas médicas el bebé bueno la bebé le digo el bebé todavía la bebé está muy bien y todo y pues seguimos nada más aquí engordando y engordando cada vez más ya me hice el café chicas es un café que me hago casi de pura leche pintado nada más porque solamente puedo tomar un café al día y pues no todo el tiempo me explico entonces pues me aprovecho así cuando traigo ganas de desayunar si tranquilamente y así me hago mi cafecito y ahorita ya me lo hice aquí con vino no voy a poner un corrector fíjense que yo uso este de bisú el yellow y está el número 8 casi todo todo mi maquillaje es de bisú me gusta mucho este es de bisú lo de las cejas es de bisú todo es de bisú y nada más la el la pintura no es de bisú este es de mac es un color muy muy bonito donde está esta me la regalaron me la regaló mi cuñada y está muy bonito es el tono 547 y se ve muy muy bonito bueno ahorita se me va a caer cuando desayune pero ya me lo quería poner para hidratar los chicas ya andamos aquí en las vueltas estoy esperando mi mamá porque se bajó aquí rapidito y de aquí yo creo que ya vamos a ir al a lo del club lo van a ver con mi junto conmigo para que veamos a ver si nos gusta yo lo vi por imágenes y algunas de mis primas han hecho sus festejos de despedidas de soltera y todo en ese club y tengo recuerdos de que está muy bonito y pues por eso dije yo ahí lo quiero hacer aparte está en un lugar céntrico y se me hizo bien así es que bueno ahorita vamos a ir para allá para para recordar y si y si se aparta y si me gusta si nos gusta mi mamá y a mí pues lo vamos a apartar de una vez y ya para empezar con todo lo de la festividad de del baby shower de valentina que lo voy a hacer para finales de agosto va a ser el baby shower entonces estamos a muy buen tiempo de organización de todo para este bonito festejo la normis vamos a ver este club chicas a ver qué onda a ver si nos nos termina de gustar porque están las dos sillas si están las dos sillas sí trae el pelo bien lacio la hora ahorita me acordé que el señor ayer vino oiga es que no hay luz y vi el cable trozado ahorita ahí pues allá por fuera y voy a abrir la calciana y la señora no tiene luz y yo le dije chingón no se llaman luz algo algo le movieron ayer pues está la dimensión de los carros ajá sí 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 también también la disculpa muy húmedo ¿no? sí 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 ya llegamos de la calle ya chicas seguimos algunas vueltas y ya la farmacia de Badajara por una acetona Vean, les voy a enseñar lo que compré Y una crema que nunca la había comprado Por ahí les puse la sección que me encanta Ahí en la farmacia de Guadalajara Que venden muchas cosas de cuidado personal Y cosas así De cremas y así Me gusta probar Miren, les voy a enseñar Ahí como vieron Ahí también venden la crema que yo me estoy poniendo Que es de tepescohuite Y ahorita quise probar esta Que se llama Susan Oliver Y esta es de conchanacar Y extracto de algas marinas Y se me hizo bien económica Estaba de 30 pesos en 24 y feria creo Si, 24 pesos me costó Y esta se usa en la noche Aquí es lo que dicen las instrucciones de uso Que la uses de noche Porque pues ya ven que cuando se manejan cosas Para blanquear la piel y eso Siempre te recomiendan que lo uses en la noche Entonces me voy a estar poniendo en el cuello En las partes donde se me está oscureciendo Para ayudarle un poquito a mi piel Y ya les digo como me fue Y también compré acetona Porque ahorita les voy a contar Que me voy a hacer el gelich Miren, compré esta con queratina Y efecto reparador Así es que ahorita me van a acompañar a hacerme el gelich Aproveché, me traje todo Así miren, les quiero compartir Que la marca de Nile Reserve Me mandó estos gelich Para hacerme las uñas en casa Estos son colores que son estratégicos según yo Ahorita les voy a comentar Por qué pedí cada uno de estos colores Pero les quería compartir Que esta marca hace envíos de manera internacional Y tenemos código de descuento Del 50% de descuento Aquí se los voy a poner en pantalla mi código A partir de dos geles Les dan el descuento con mi código Y también una de las cositas Que les quería hacer saber Si hay promociones ya en la página No es acumulable mi cupón Es solamente si no hay promociones ya en la página Pueden usar mi cupón Pero está súper bien Porque es el 50% de descuento Aquí en esta página pueden ver Todos los geles que tienen Tienen un sinfín de colores Tienen muchísimos tonos Yo no hallaba cuáles elegir La verdad Están bien bonitos La calidad está bien bonita Y les voy a decir por qué Porque yo ya usé Ya los usé en mis pies Miren Yo traigo este tono Que es uno azul Miren Este azul Este es el tono Déjenme Enseñar Kiss and Tell Así se llama Kiss and Tell Es un azulito Bien Bien bonito Y pues miren Les quería mostrar Que son Productos Veganos Quality free Y con productos Libres De Cosas Tóxicas Yo les voy a poner Toda la información De estos geles Que no hacen daño A nuestro cuerpo A nuestras uñas Ni al planeta Y pues podemos traer Y pues podemos traer las uñas Súper súper bonitas Vean Yo pedí Este verde Está precioso Este verde Lo pedí como para Días así navideños Para navidad Un look navideño Es un look Como arbolito De navidad Se me hace a mí Y para otoño Así esas fechas Este rosita Lo pedí para Estos días de verano Tal vez este me ponga Ahorita en mis uñas Para probarlo Este es el que va encima Es el top Es el brillito Que va encima De los gelich Este es un tono rojo Es un rojo Un rojo puro así Pero también se puede usar Como estilo navideño O también en el verano Creo que el rojo En todas las temporadas Se ve súper bonito Este yo lo pedí Como para Halloween Y esas fechas de octubre Que ya saben ustedes Que me encanta el Halloween Y de hecho Se llama Love Potion Que es como Poción de amor Muy estilo Así como Halloween Y me gustó mucho Es un naranja Muy vivo Este azul También lo pedí Para el verano Que es el que traigo En las uñas De los pies Hace poquito Mi hermana Me hizo un pedicure Porque yo ya le digo Yo ya no me alcanzo Entonces ella me lo hizo Y le dije Que me lo pusiera Para probarlo Y pues me puse este Y me encantó Aparte del acabado Y todo Y este también Que es un tono Como rojo Pero con brillito Chicas vean Este también Este especial Para los días de navidad Todo eso que se Y ya pronto se acerca Que yo siento Que ya no más pasa el verano Ya estamos en navidad Pero vean Que hermoso se ve Este si me muero Por probarlo Por los brillitos Creo que combinaría Mucho con Este otro Que este lo pedí Más como estilo Otoñal Es un guinda Muy bonito Vean Que precioso Este el tono Todos los tonos Los pueden ver Los tonos reales En la parte De arriba Para eso Trae esta parte Porque pues La etiqueta No necesariamente Es la misma Pero la parte Aquí de arriba Si lo es Así es que Pues mis amigos De Nile Reserve Se pusieron guapos Conmigo Chicas Y me mandaron Todos estos Bonitos Gelich Que yo los voy a estar Probando Y se los voy a estar Mostrando Pero sobre todo Ahorita que traigo El de los pies Este azulito La verdad es que Me encantó Como se me ve Y queda muy bien El color Queda muy uniforme Aquí mi hermana Si le dio Dos pasadas Sobre todo A la uña Del dedo Más grande Y pues ahí Para que vayan Viendo Cómo funcionan Me encanta Este tipo De cosas Tenerlas Ahora Obviamente Si se ocupa La lamparita Chicas Para que seque El gelich Pero Este tipo De cosas Tenerlas Nosotras Mismas E ir practicando Con ellas En nuestras uñas Es un Parote Que nos hace Porque Nosotras Nos lo hacemos En casa No gastamos No tenemos Que salir Al salón A que nos Hagan Estos Trabajos Nos ahorramos Mucho dinero Porque pues Una pintura De estas Te va a durar Muchísimo Sabiéndola Usar Cuidándola Obviamente Pero te va a durar Muchísimo Tiempo Y pues Puedes tenerte Todos los colores Que tú quieras Y hacértelo En tu casa Y cambiártelo Las veces Que quieras En Internet Hay muchos Tutoriales De cómo Puedes Aplicártelos Yo a ver Si les hago Un tutorial Exclusivo De cómo Aplicar El gelish Pero Pues no tiene No tiene Mucha ciencia La verdad Solamente Seguir los pasos Primero te pones Una base Y así Ahorita se los voy a enseñar Cuando me haga Lo de las uñas Pero vean Están súper Padres Yo creo que Si me voy a poner Ahorita El tono Este Rosita Se me antoja Mucho Se me antoja Mucho Este color Que se llama Marry Me O sea Cásate conmigo Está bien padre Y es un tono Muy muy bonito Y bueno Chicas Pues ahí está Nile Reserve Es una marca Con productos De alta calidad Y buenos Para la salud Y muy buenos Precios Y muy buenas Promociones Subtítulos ¡Gracias! 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 Chicas, seguimos aquí con mi mamá y miren, me voy a preparar unos chicharrones de puerco. Estos dicen que los recomiendan mucho en las dietas, ¿verdad? En las dietas. Sé que para el sur, para hacer chicharrones, no digo que de estos, pero usan el chicharrón en salsa verde, uno que es este, ¿verdad? Pero aquí en Sonora no se usa este chicharrón para el chicharrón en salsa verde, se usa el chicharrón como carnita. A ver si un día se los enseño, pero este no es, este lo usamos nosotros más acá para las botanas. Pues nada más, entonces ahorita me voy a hacer los chicharrones, aquí tengo limón y la valentina. La valentina. Y pues vamos a prepararlos. Vamos a echarle el limón. Ni lo probé, limón, a ver si no estaba amargo, que a veces salen, ¿verdad? Sí, sí. Y más limón. Echarle tajín también, chicas. Tajincito. El tojo de embarazada. Y Valentina. Y estoy esperando a ver la casa de los famosos porque ahora es la fiesta los viernes. Yo no salgo, pero ¿qué tal veo las fiestas? La verdad nunca me quedo tanto, veo al principio así, lo que les hace, la escenografía y todo, y ya después me quedo dormida porque no aguanto las fiestas. Yo a veces pues lo veo en TikTok, a ver el resumen, o en YouTube. Pagué Vicks para verlos, fíjense, y no los veo, qué barra. Y bueno, vamos a comer esto. Qué rico. Díganme, ustedes, si ven la casa de los famosos, yo pues mi favorita es Wendy. Yo a Wendy la veo desde hace mucho en su canal de YouTube. Y ahora en la casa de los famosos me da mucha risa todo lo que pone y lo que hace. Y está muy padre, la verdad. Díganme aquí abajo si son Team Infierno. Y bueno, chicas, me voy a despedir aquí en este videoblog, comiéndome mis chicharrones bien ricos. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos mañana en el próximo. Bye, bye. Bye.